Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Ya estamos aquí acompañándoles en Vida 1010 AM. A partir de esta hora, como todos los jueves, acompañado por Dayana, quien nos trae siempre mucha información y muchas cosas buenas en las cuales nos encanta escuchar entre mujeres los días jueves a las 11 de la mañana. Dayana, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento y nos siguen por Facebook. Realmente, Juan, hoy tenemos un tema muy lindo, dedicado a nosotras, especialmente vamos a hablar de la belleza que por naturaleza traemos nosotras las mujeres, ¿verdad? Y para eso nos va a estar acompañando aquí como invitada Ingrid Tomás. Ingrid, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ingrid es nacida en México, pero de mamá, papá dominicano, mamá mexicana. Así es. Bueno, Ingrid es de profesión actuaria, que eso tiene que ver con las matemáticas, ¿verdad? Así es. Matemática pura. Tiene 28 años de experiencia como corredora de maratones, ¿verdad? Y ahora, actualmente, eres directora de ventas de Medicaid. Así es. Muchísimas gracias, Dayana, por invitarme esta mañana. De verdad, es un privilegio poder compartir aquí con ustedes. Bueno, y realmente es una invitada con mucho conocimiento, además, porque una de las pasiones que tú tienes y que nos vienes a compartir hoy es precisamente el trabajar con nosotras las mujeres y fortalecer toda la parte espiritual, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera. ¿Cómo es eso y cómo es esa pasión? Así es. Definitivamente, Dayana, a través de todo este proceso de mi corta vida, he encontrado que una de las formas en que más podemos adorar a nuestro Dios es a través del trabajo. Y es en la parte que olvidamos y es en la parte donde nosotros podemos imprimir la belleza, la cual ya traemos realmente dentro de nosotras. Y esa es mi pasión. Bueno, entonces, hoy los invitamos para que nos escriban a través del Facebook. Aprovechen porque venimos con muchos regalos. Aquí ya me hicieron mi regalio. Regalito. Ese es un regalito para Dayana, llevándose el labial que trae puesto de la nueva colección de Mary Kay de otoño-invierno y una gel peeling para que entonces ustedes la van a ir viendo semana a semana su piel va a lucir radiante. Pero tengo algo bien, bien especial para todas ustedes. Manden un mensaje personalizado a mi número celular, 678-429-4749. Y todas las que participen en este programa en vivo van a participar en una rifa, en la cual yo te voy a regalar un producto de la colección nueva o un certificado de regalo que equivalga a lo mismo. Así que juega un rato con nosotros y pásatela bien. Ok. Entonces, Juan, bueno, aquí estamos en tus manos para que nos orientes y solo es que me des vía libre para empezar a hablar. A ver, ya tenemos tres minutos para que conversemos de este tema interesante. ¿Qué es más importante? ¿La belleza interior o la belleza exterior? ¿Por qué las mujeres son naturalmente bellas y los hombres somos naturalmente feos? ¿Quieres que yo diga? Claro. Bueno, tú acordarás conmigo, Juan Carlos, que los hombres, algo que es una cuestión en cómo están hechos, en cómo Dios los formó, ustedes en general son visuales y ustedes buscan aquello que les gusta. Nosotras estamos hechas de verdad, no solamente para mostrarnos ante ustedes y ante la vida como bellas por fuera. Dios nos ha hecho con una delicadeza especial. Dios los hizo a ustedes primero de la tierra, pero después usó su fuente para hacernos a nosotras. Entonces, a nosotras nos construyó, a ustedes los hizo, a nosotras nos moldeó aún más. Entonces, esa es parte de lo que tenemos, pero también Dios nos ha dado una forma de cómo estamos construidas internamente que es para tener una influencia en liderazgo muy diferente a la que ustedes tienen y es a través de la influencia más que a través de la fuerza. Y eso es parte de la belleza. Excelente respuesta. Eso es bien interesante y la verdad, hoy por eso quise traerte a ti como invitada porque a veces parece que va como muy aislado el tema de la belleza física. Entonces, es el prejuicio que hay que las mujeres muy lindas, entonces no tienen nada por dentro. Pero realmente ese prejuicio hay que quitarlo. O sea, ¿por qué es importante realmente cuidar nuestra apariencia? ¿Y eso qué está reflejando realmente? ¿Por qué es importante? ¿Por qué las mujeres tenemos siempre como ese ideal o esa presión, digamos, en cierto momento de cuidarnos, de vernos hermosas? Y cuando no lo hacemos, ¿por qué nos afecta tanto? Así es. Tú recuerdas, Dayana, cuando tuvimos oportunidad de conocernos en esa charla, yo les decía que, de hecho, yo tenía una idea bien, bien equivocada de la manera en como mi mente se había formado a lo largo de mi proceso hasta llegar a la universidad. Y yo consideraba, o si eras muy, muy linda exteriormente, implicaba que eras muy, muy tonta por dentro. Entonces, si tenías que ser súper inteligente, no podrías mostrar una belleza externa. Y esa es una de las confusiones más, más grandes que a veces muchas de nosotras tenemos, porque creemos que no compagina una cosa con otra. Pero en realidad, tú lo que muestras afuera también es lo que viene por dentro. Si tú consideras que por dentro eres bella, si tú consideras que tienes buenos pensamientos, si tú consideras que estás adquiriendo la sabiduría de Dios, no habrá otra forma de mostrarlo, sino también a través de lo que proyectas por fuera. Y no podemos evitar que todos, hasta el más santo, hasta el más espiritual, juzga por lo primero que ve. Y muchas puertas se abren también por eso. Eso es naturaleza humana. Eso se llama naturaleza humana, así es. Es cierto. Bueno, como tú lo decías, tuve la oportunidad de conocerla en un grupo excelente, se llama Mujeres Alas, ¿no? Así es. Y ahí hablábamos precisamente del rol de lo que nosotros tenemos como mujeres y la diferencia y de dónde venimos. Entonces, ahora cuando regresemos, yo quiero invitarte a que podamos compartir aquí en la radio esos momentos en la Biblia donde se refleja realmente que la mujer se dedica tiempo precisamente para arreglarse y para verse y para presentarse. Entonces, esa es la invitación. Ahora cuando volvamos, vamos a hablar un poco de esto. Claro que sí. Regresa el evento más grande, el festival familiar con música en vivo, comida internacional y mucha diversión para los niños. Y ya la gente nos está escribiendo aquí en el Facebook y nos están saludando. Recuerden siempre mirar a la cámara. No me miren a mí porque entonces la gente piensa que le están hablando a un fantasma. Porque a mí no me ven. Pero en un momento aquí que estamos vamos a acomodar esto. Ok, se cayeron. Sí. Bueno. Escuché al principio que es corredora. Así es. Llevo 28 años corriendo y hablando de estas cuestiones de la belleza comencé por un propósito bien equivocado. Iba en alguna ocasión en un transporte público, me encontré a un chico que yo no lo veía desde la primaria. Yo ya iba a la universidad y cuando me vio me saludó con tanto gusto, pero me dijo, oye, esto es como que estás un poco gordita. Pero en realidad yo creo que he tenido una talla diferente a lo que estaba hoy. Está ligeramente, pero nada que ver. Pero yo creo que lo que él me vio fue embarnecida. Él me conoció en la primaria y yo era una joven ya en la universidad. Pero yo lo tomé tan literal que llegué a mi casa y me vi en el espejo y dije, wow, estoy gordísima. Y empecé, siempre había hecho ejercicio. Vengo de una familia, mi padre era pelotero, de una familia deportista. Entonces yo nadado, hice la gimnasia olímpica, jugué softball. He hecho muchos deportes. Pero aún así consideré que estaba gorda. Entonces empecé a correr. Jamás pensé que Dios me iba a atrapar con eso. Él abrió mis ojos y me dio la oportunidad de ver que había un propósito más grande. Porque los tiempos de correr son los tiempos de oración. Son mis tiempos de conexión con él. Y son mis tiempos que también me han formado, obviamente, físicamente. O sea, que ahí pega correctamente una canción que canta Danilo Montero que dice, Correré, siempre correré. Así es. Yo no lo podría cantar como tú. Pero yo tampoco la canto como Danilo Montero. Y por ahí yo vi una charla que dio Will Smith. Él es un hombre que en ocasiones me gusta ver las cosas que él dice en conferencias de motivación. Y él decía, la vida es como correr. Porque cuando ya llegas a cierto punto de tu carrera, sientes que te estás muriendo. Pero ahí dice, un poquito más, un poquito más. Y bueno, vamos al regreso aquí al aire. Estamos completamente en vivo en Vida 1010 AM. De regreso, señoras y señores, en Vida 1010 AM. Estamos acompañados el día de hoy con Dayana, que es la directora de eventos de Mary Kay. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de la vida natural de las mujeres porque son naturalmente bellas. Dayanita, seguimos con el tema. Muchas gracias, verdad. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco de lo que veníamos hablando. Estábamos ahora fuera del aire, hablando un poco de la experiencia que tiene Ingrid siendo corredora, ¿cierto? Y nos estaba contando la historia que fue a partir de esa experiencia, de esos momentos, que haces tu conexión con Dios. Cuéntanos cómo es eso, cómo se dio. Sí, yo comentaba hace un rato que el propósito por el cual empecé a correr fue por un propósito completamente equivocado. Y quizá tú te vas a identificar conmigo. Quizá tú te has sentido fuera de tu peso. Quizá tú te has sentido un poquito tu cuerpo intoxicado. Quizá tú has sentido que no funcionas como otras veces. O quizá alguien te ha hecho un comentario directo y te ha dicho, oye, mi reina, no te ves tan linda como antes. Y tú has empezado a hacer ejercicio, tú has empezado a hacer algo. Pero en realidad debe haber una motivación mucho más grande interna. Debe haber un propósito más grande. Y para mí eso surgió a través del correr. No es que ahí conocía a Dios con una relación profunda como ahora. Pero puedo entender que empezó a haber una conexión en donde se abrieron diferentes canales para mí. El tiempo de correr es un tiempo en donde mis pensamientos fluyen en una sintonía completamente diferente a cuando estoy sentada, cuando estoy estresada, cuando estoy trabajando. Entonces, esto me ha dado otro nivel de pensamiento. Y esto obviamente físicamente ha formado mi cuerpo. Entonces, son 28 años. Hay gente que me pregunta, Ingrid, ¿cómo le hago para correr un maratón como tú? Se puede. 28 años de preparación. Pero llevo 28 años de preparación. El proceso en la vida es tal como una carrera. Y lo decía Juan Carlos. El proceso es un paso a la vez y en la acumulación de esos pasos es donde tú ves el resultado. Bueno, volviendo un poco como a esa experiencia que tú has tenido y también parte de lo que vivimos nosotras las personas, las mujeres naturales. Es cómo hacer para que esa disciplina se dé. Porque, bueno, yo recibo comentarios o cualquier persona, ¿no? Me dice que puedo estar pasada de pesos, entonces yo me siento mal y tengo que inscribirme a un gimnasio y trato de tomar, bueno, las vitaminas, lo que me haga falta. Pero empiezo con un ánimo y al segundo día se me va. Y ya no quiero ir al gimnasio, ya no quiero hacerlo. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Qué pasa dentro de las personas o dentro de mí para que esa motivación no siga, no se mantenga? Ok. Yo te voy a decir algo y eso es algo que no es específico de una sola persona. Todos vamos por esa misma dinámica en diferentes cosas que queramos emprender. En realidad, todos estamos esperando que mágicamente o de alguna manera llegue una motivación y llegue un fuego tremendo y que aparte ese fuego se mantenga por todo el tiempo que yo necesito hacer esa jornada. En realidad, las cosas que tú sabes que valen la pena y que cumplen un propósito, tú tienes que empezar a hacerlas, tengas ganas o no. La motivación va a ser en el momento en que tú empieces a ver el resultado. Y déjame decirte, a veces el resultado no es que bajaste de peso, el resultado es que llevas dos días seguido levantándote a la hora que dijiste. El resultado es que llevas tres clases de zumba que pensabas que no ibas a terminar. El resultado es cuando tú, entonces, además de eso decidiste cambiar tu alimentación. El resultado es cuando ahora tus hijos te están viendo y dicen, wow, mamá, quizá todos deberíamos empezarnos a levantar un poco temprano. El resultado es y entonces la motivación empieza a ser. Exactamente. La disciplina en la Biblia dice, es algo que no es agradable, pero que es algo que es bueno. Es algo que no se da, porque no es una fruta. No es una fruta. No es algo que encuentre mágico y que lo quiera. No, es algo que tú tienes que ir generando paso a paso. Y eso es parte también de la belleza interna de las mujeres. Bueno, y retomando un poco también ahí la pregunta que te tenía, cuéntanos en qué, dónde podemos encontrar esa mujer que pues no es algo que sea de ahora, no es de nosotros ahora por la moda que queremos y tenemos esas ganas de arreglarnos, sino eso viene de mucho antes. Y en esa parte, en la Biblia específicamente, cuáles son esas mujeres que tienen ese momento de dedicarse a ellas y cómo se ve reflejado eso, para qué lo hacen. Ok. Hay varias historias allí, pero yo te voy a hablar, por ejemplo, de esta parte en Proverbios 31, que muchas de nosotras conocemos y muchas de nosotras citamos, el proverbio que habla de la mujer ideal. Y que de momento vemos a esa mujer y le decimos, híjole, estoy tan lejos de poder ser como ella. ¿Quién pudiera ser esa mujer, verdad? Yo no pudiera cumplir todos esos papeles. Pero déjame decirte que es posible el cumplir todos esos papeles, y ahorita voy a ir específicamente a lo que tú decías, es posible, no porque todas las cosas vas a hacerlas en el mismo día, en todo un equilibrio perfecto. Un equilibrio quiere decir que unos días abarcas más una cosa y en otros días abarcas otra. Ese es el verdadero equilibrio. La mujer en Proverbios 31 habla de esa mujer que dice que ella se viste de púrpura y lino, que ella confecciona sus propias ropas, que su esposo la admira. No solamente, fíjate, la admira por el trabajo que ha hecho, la admira por quién es ella cuando se presenta. Muchas veces, a través de este trabajo que yo hago en Mary Kay como directora de ventas, no solamente como directora de ventas, como una consultora que va y se acerca a cada mujer, tengo oportunidad de visitar muchísimas casas, y me encuentro muchas mujeres que su actividad, siempre dicen, soy ama de casa, y siempre le digo, bueno, corrija un poco porque usted es administradora del hogar. Eso suena, nada más el cambio del nombre te da un estatus diferente. Diferente. Usted es administradora del hogar, pero en realidad, ¿sabes por qué a veces no podemos decir eso? Porque en realidad a veces no estamos administrando el hogar como debemos hacerlo. Estamos convencidas de que es bueno que quizá me quede en casa por cuidar a mis hijos, por dar ese tiempo, y si mi esposo es el que provee, estamos contentas de eso, pero en realidad nosotros no encontramos dónde es nuestro espacio. Y como estoy en casa, pareciera que no importa si me arreglo o no, si de todas maneras estoy aquí, el día que salga, entonces sí me arreglo. Pero déjame decirte algo, tus hijos se van de casa y te han visto en pijama, tu marido se va de casa y quizá te ha visto en pijama. Y cuando ellos regresan de una dinámica donde vieron otra gente, donde se conectaron con otras personas, regresan a casa viéndote presentada de la misma manera. No necesariamente porque no hiciste nada o algo, pero lo que sí pasó es que no hubo un interés de hacer una presentación ante ellos y decir, ¡guau! Mi vida y mi día valió tanto la pena que hoy me revisto con esto para poder presentarme ante ustedes. Fortalecida y ¿sabes también para qué? Para honrar al Dios que me formó. Para que le honrar al Dios que me formó. Y me encuentro con muchas mujeres de verdad en una tristeza profunda porque no han encontrado su espacio y entonces pasan la vida así. No van al gimnasio tampoco cuando dicen, ¡guau! Cuando tenga más tiempo, cuando mis hijos vayan a la primaria, ahora cuando vayan a la universidad o cuando es... Y ¿sabes qué? Siempre va a haber. Si no hay un tiempo perfecto. Así es, no hay un tiempo perfecto. Pero entonces también es invitar a que encuentren ese sentido, o sea, porque muchas mujeres pueden estar pensando es en eso, en que la mujer que se arregla o si yo me muestro muy arreglada, entonces van a pensar que yo no hice nada durante el día. No hice las actividades de la casa, no hice... Sí, entonces es esa combinación de poder quitar esos prejuicios que nosotras somos bellas por naturaleza, como lo hemos dicho muchas veces, pero no está mal dedicarnos un tiempo para nosotras mismas, para fortalecernos nosotros desde adentro y es la presencia que hacemos en nuestro hogar. Y muchos, en muchos de los programas hemos hablado que realmente nosotras somos las administradoras de nuestro hogar y también ponemos el ambiente en nuestro hogar. Si yo estoy de caída, si yo me muestro falta de ánimo, sin ese respeto por mí misma, pues eso es lo que estamos transmitiendo también en nuestro hogar, ¿verdad? Así es, y sé que ya nos hicieron por ahí una seña que nos queda un pedacito para este bloque, pero me gustaría que cuando regresáramos yo pudiera platicarte también de por qué razón nosotras tenemos que poner más atención en esa administración del hogar, en tener claro cuál es nuestro plan de vida, porque ese plan de vida nos va a llenar de tal manera que nos hace bellas por dentro, pero se refleja también en el exterior. Afuera. Es verdad. Así es. Bueno, entonces ya regresamos con esos tips que nos vienes a traer. Ok. Vamos a ver, pues. Sí. Bueno, seguimos invitando, quienes nos estén escuchando, nos estén viendo en Facebook, escríbanos un mensajito, saludan porque Ingrid aquí, mira, todo esto tiene como sorpresa. Por aquí nos escriben, bellas, nos dicen Dios nos hizo especiales, Dios nos moldeó. Se ven bellas las dos, dice Maureen, y también, bueno, se ven hermosas las dos, Dios las bendiga. Ingrid, saludos. Gracias. Eso nos dicen Marleni, y por aquí Fernanda también, nos dice hola, bendiciones hermosas. Gracias. Es Mary Kay en los labios, eso es lo que pasó. Bueno, y cuéntanos entonces un poquito cómo es ese trabajo, cuando haces esas visitas, cómo llegas a mostrar, digamos, tus productos de Mary Kay, y cómo esto se ha convertido en una herramienta para llegar y fortalecer a esas mujeres. Claro. En realidad, este negocio de Mary Kay ha venido a transformar completamente mi manera de pensar acerca de la actividad de los negocios, del mundo de los negocios, pero también acerca de cuál es mi llamado. Día a día mi trabajo, mi profesión laboral, mi actividad laboral, es ir y poner mis productos en las manos de las personas. Pero en realidad mi trabajo, que es mi llamado en la vida, es ir y ser influencia en la vida de alguien más, es ir y enriquecer la vida de las mujeres. Entonces, el hecho de que yo tenga la oportunidad, el privilegio de que una mujer que no me conoce abra la puerta de su hogar para que yo me pueda sentar con ella, ella me invierta de su tiempo para yo poderle, con la excusa de poder mostrar mis productos, con la excusa de decirle tú eres bella, con la excusa de decirle, wow, si tomas cinco minutos de tu tiempo, tú puedes solamente al mirar al espejo y sentirte mucho mejor. Cuando yo le cuento de mi experiencia, finalmente eso toca a veces corazones. Y no es que lo haga yo, sino simplemente yo voy suelta a que Dios obre con poder, tal como lo dice la palabra, Él obra con poder sobre mí y Él puede hacer mucho, mucho más de lo que yo pueda pedir e imaginar. Entonces, esa es de esta manera. Vamos de regreso al aire. Así es. Ya estamos de regreso aquí en Vida 10, 10 AM, conversando con Dayane. El día de hoy también recuerden que este espacio es patrocinado por MM Special Events. Tienen todo para su evento, carpas, mesas, sillas, manteles, cubiertos y más para bodas, quinceañeras, fiestas corporativas. Llámanos, Andrea te va a atender completamente en español. El número de teléfono es el 404-351-92-222, 404-351-92-222 o también puedes buscar información en mmspecialevents.com. Hacemos el evento de tus sueños, una realidad, MM Special Events. Y ya seguimos conversando de estos temas con Dayana, las mujeres bellas por naturaleza. Ok, gracias, Juan. Entonces, seguimos invitando. Quienes ya en este momento nos han escuchado, pueden escribir a través del Facebook para dar un saludo y directamente quedan registradas en una rifa, que nos va a hacer Ingrid para una gran sorpresa, unos detalles que tiene por ahí, ¿verdad? Así es. Y luego de seguir, bueno, quienes se comuniquen contigo, directamente puede ser por un mensaje de texto o llamando directamente a Ingrid, pueden recibir también este detalle, ¿verdad? Así es. Entonces, pueden marcar al 678-429-4749 o envían un saludo, un mensaje de texto e Ingrid, con mucho gusto y con mucho amor, sé que va a estar respondiendo. Así es, así es, Dayana. Muchísimas gracias. Bueno, volviendo un poco al tema, yo también traí aquí un poco de mis datos que estuve revisando y justamente encontré que esa belleza que nosotros traemos por naturaleza cambia dependiendo de la época en que, de las diferentes épocas de la historia, ¿cierto? Entonces, a lo largo de la historia, la belleza y el prototipo de lo que es la mujer bella cambia dependiendo de los ojos de las personas que en ese momento y de, obviamente, de la historia como tal. Entonces, yéndonos un poco como a la historia, por ejemplo, el prototipo de la belleza de la mujer en la prehistoria eran mujeres que eran robustas y básicamente lo que el hombre admiraba de esas mujeres era su capacidad de reproducción. O sea, lo más importante ahí en esa belleza era la fertilidad, la mujer como símbolo de fertilidad. Entonces, la mujer que era voluptuosa, que era robusta, o sea, reflejaba precisamente como eso. Ya, digamos que a través de la historia, por ejemplo, la mujer de Egipto ya se dedicaba mucho a la belleza exterior y los ojos para ellas eran importantes y su cabello. Y es más, es tanto, es que las mujeres hacemos tantas cosas por las bellezas, que en esa época la mujer era capaz de quitarse su cabello, estar totalmente sin cabello para poder cambiar diferentes, ponerse diferentes pelucas. Y eso simbolizaba poder en la mujer y la presencia ante el hombre. Y bueno, así a través de la historia, pero me llamó mucho la atención que yo creo que esa era mi época. Mentiras. Era la época de la mujer medieval. Que lo que representaba a la mujer allí era precisamente esta mujer grande, voluptuosa y significaba poder porque tenía buena salud, gozaba de buena salud y de buen dinero. Entonces, una mujer que se presentara muy delgada, ya la asociaban con pobreza y con que no tenía buena salud. Y ahora nos vamos a estos tiempos, que cómo es el prototipo ahora. Entonces, la mujer que es muy delgada es la que está ahora, digamos que por encima de, cumpliendo como con estos estereotipos. Y pues bueno, básicamente como estos datos los traigo aquí a colaciones porque vemos que a veces no importa realmente qué es lo que viene por fuera, o sea, qué son las exigencias de afuera, sino cómo yo rescato lo que realmente tengo adentro y eso como fortalece para presentarme ante el mundo, ¿verdad? Así es. Es bien interesante esto que dices porque obviamente lo que el mundo nos dice día a día y en diferentes épocas va formando nuestra forma de percibir la vida, nuestra forma de actuar. Pero en realidad, Dayana, lo que yo he aprendido, lo que yo comparto es que hay principios que nunca cambian, que están desde el principio del tiempo y que seguirán siendo eternos. Y esos son los principios que vienen en la palabra. Y en la palabra Dios dice quiénes realmente somos nosotras, por qué nos formó y con qué propósito nos formó. Esas cualidades y esas características, esas son eternas y esas han pasado a lo largo del tiempo, aunque haya muchas mujeres que hayan desconocido eso, aunque la moda haya cubierto y quizá recubierto esa visión real de la mujer, de tal manera que hoy hombres y mujeres tampoco tienen muy claro cuál es nuestro propósito, ni por qué estamos aquí, ni por qué debemos ser bellas o no en términos de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, en realidad, y yo estoy en un negocio que habla de moda, yo estoy en un negocio que habla de lo exterior, pero créame usted que esto es, porque a todos nos gusta darnos un toque, pero todo va de acuerdo a tu personalidad, todo va de acuerdo a tu actividad, pero en realidad nada sucede, tú puedes cubrir todo esto, tú puedes ser el mejor corrector que tengamos en Mary Kay, pero nada de eso va a cubrir realmente aquello que venga de aquí adentro. Y lo que viene de aquí adentro es la sabiduría que tú has permitido que Dios empiece a trabajar en ti. Y eso es parte de lo que hago. Es increíble cómo usted puede estar en el mundo de los negocios y hablar de tu propia fe pareciendo que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque la gente regularmente divide eso. Mi trabajo es una cosa, pero cuando estoy en mi iglesia o mi congregación o cuando oro, esa es otra. Y déjame decirte, esto es... Nosotros somos seres integrales, estamos aquí con todo lo que traemos y así mismo nos presentamos. Entonces, no nos presentamos fraccionados, sino todos estamos en un todo y realmente lo interesante y lo importante de poder entender eso es que realmente todo fluye si adentro estoy fortalecida, ¿verdad? Así es. Y déjame decirte algo que habíamos quedado en el corte también de poder platicar y esto creo que es la última cosa que voy a poder compartir. En realidad, fíjate, Dios nos hizo y te hizo a ti y a mí, hombre o mujer, y en especial a las mujeres que es lo que estamos platicando en esta mañana, nos hizo para dominar la tierra. Y la tierra la vamos a dominar a través del trabajo. Y el trabajo no me refiero solamente a esa oficina donde vas de 8 o de 9 a 5 o a ese lugar donde tú vas y trabajas, si limpias casas, si trabajas en un lugar de comida rápida. No me refiero a eso, es tu trabajo, lo que tú vas a administrar, lo que puso en tus manos. Si tú ves la historia en Génesis 2, donde comienza toda la historia, en Génesis 2, Dios dice allí que empezó a formar la tierra, que formó las plantas y los árboles y todo, pero había algo bien interesante, no había dado la lluvia, porque si hubiese dado la lluvia, las cosas iban a empezar a crecer y a desarrollarse, pero había un pequeñito problema, el hombre no estaba ahí todavía, no había quien administrara ese crecimiento. Dios nos ha hecho a ti y a mí como mujeres, mujeres que aprendan a administrar los recursos y el dominio que se les ha dado. Para muchas, su dominio único pareciera ser su hogar, pero déjame decirte, hay mucho más que tú puedes hacer. Dios nos ha dado dones y talentos, los cuales son para ponernos al servicio de aquí, de la tierra y poder crear orden. Es cierto. Cuando tú no tienes claro cuál es tu don o tu talento, tú no ves ningún propósito, no tiene sentido pararse en la mañana más que dar de desayunar a tus hijos, mandarlos a la escuela y volverte a acostar. Yo lo he visto en muchas. O prender el televisor y escuchar voces que no son las que te alimentan, sino únicamente empiezan a poner una nube en aquella visión que Dios te puso. Todos, desde donde vengamos, y este es un programa aquí en Estados Unidos para mujeres hispanas, pero si tú estás escuchando en un país hispano, tú no estás escuchando, finalmente de donde tú hayas venido y en el lugar donde tú te encuentres, tienes una ventaja tremenda. Quizá perdiste tu hogar, quizá perdiste un matrimonio, quizá perdiste un trabajo, quizá perdiste hijos, pero algo que jamás pierdes, no importa dónde Dios te lleve, es tu talento. Tú vuelas con ese talento y ese talento es para ser administrado. En esta actividad que yo hago en Mary Kay, esa es la pasión más grande, poder llegar y decirle a alguien, oiga, usted ha estado orando por años que quiere una mejor casa, o que quiere un mejor auto, o que quiere que sus finanzas cambien, o que quiere pagar una deuda. Y le voy a decir una cosa, Dios ha escuchado sus oraciones, las ha escuchado claros, y si usted ha pedido mil o diez mil o veinte mil dólares o cincuenta mil dólares, él sabe que usted los necesita, pero a lo mejor usted no ha sido capaz de administrar cien dólares en su cartera. Es cierto, el foco es encontrar el talento y realmente ser administradoras con lo que tenemos ahora. Si somos buenos administradores con lo que tenemos, va a llegar lo que estás pidiendo. Bueno, Ingrid, ya para despedirnos, recordamos el teléfono 678-429-4749, por favor, llámenla, manden su mensaje y van a recibir estos regalos hermosos que nos trajeron acá. ¿Ok? Ahí están todos los regalos para que ustedes se comuniquen con Ingrid y puedan participar por estos premios. Ingrid, ¿algún último comentario por el día de hoy para toda esa gente que nos está escuchando? Nada, solamente decirte que el futuro que tú estás esperando está dentro de ti. Dios lo inscribió desde un principio y quiero compartir otra cosa. El trabajo es tu mayor lugar de adoración. No confundas que solamente tu actividad como mamá es la única, sino tú puedes desarrollar un talento después de las cinco de la tarde o en la hora que tus hijos no están. Hay algo más para ahí. Si a ti te interesa saber de lo que yo hago, llámame. Si tú conoces alguna consultora que te ha hablado de esto, habla con ella. Esa es la regla de oro. Ve con ella porque será un buen comienzo. Si tú no tienes a nadie, contáctame y yo puedo hablarte de esto. Excelente información. Ingrid Tomás, 678-429-4749, 678-429-4749. Llámala ahora mismo, habla con ella, conversa con ella para que puedas participar por estos premios que ella va a estar regalando y también que puedas tener una conversación bien interesante acerca de todo lo que es su trabajo. Dayana, muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias y los veo el próximo jueves con más información. Gracias.